Vengo a presentar una denuncia por la desaparición de un amigo. ¿Estoy con su nombre, perdón? Diego Osondo. Samuel realmente era un poeta inspirado. No parece el oficino de una detective. Es lo que me dicen la mayoría de los clientes. Si quisiera que me ayudara con la búsqueda de poeta. Andamos con otra persona. Nos dicen que aquí trabajaba, afuera de este bar. Se parece a Barrio. Su nombre es Samuel David, no Yola García. Bueno, el documental empezó como una búsqueda. Una búsqueda sin que yo me planteara hacer un documental. Yo quería tomar unas cervezas con él y no lo encontraba. Y luego me enteré que podía estar en un riesgo y necesitar ayuda. Y entonces la búsqueda fue creciendo. Y me di cuenta que la obra de él estaba, que no solo él estaba desaparecido, sino que su obra y su propia figura habían sido borradas, ¿no? En cierta forma, por sus enemigos literarios que querían ajustar cuentas del pasado y aprovechaban que él estaba desaparecido para borrar su obra. Entonces ahí se volvió ya importante para mí documentar esa búsqueda para poder contar la historia de él también. Un hijo pródigo para don Octavio. Octavio Paz me llamó y me dijo, tenemos que publicar este libro. Todos sabíamos que era un poeta de de veras. Yo sé que era el esfinge, el sueño que asusta con palomas. La mujer que dispara con su risa la antigua ballesta de los sentidos. Este poema me sorprende. Ojalá que Samuel esté vivo. Yo sí hago guión en mis documentales. Sí me gusta escribir guiones muy detallados, muy precisos, con los que trabajo con mi equipo para que podamos armar toda la producción. Pero siempre ese guión, pues en el rodaje se reescribe de manera radical y luego en la edición se reescribe aún más. Entonces la búsqueda siempre fue como una trama principal, pero lo que cambió bastante pues fue los personajes que protagonizan. La detective que aparece, el mesero, discípulo de Samuel, que es Pancho Serrano. El amigo, productor de cine de los años 80 que tiene registro de archivo de él. Y la musa, Marcela Guerra, digamos que se terminaron por convertir en los pilares de la historia. Pero sí me di cuenta que la investigación, los testimonios que a lo mejor yo tenía para mi investigación solamente, eran muy ricos y yo quería ofrecérselos al espectador. Quería que sintieran mi búsqueda. Entonces por eso tiene estos 30 otros personajes que van apareciendo y van contando anécdotas que te van llevando por muchos mundos muy diversos durante la peli. Gracias. Gracias.